Vamos a hacer esta tenita bien sabrosa que a mí me encanta muchísimo En la vuelta de ese tito Charlie Canocho para todos ustedes ¡Vamos a hacer! Me dijeron que eras una niña niña Como tenga un tumor o no te sigo Que me puse a salir en tu palma Que nunca llegas a la izquierda Que no te vayas, que no te vayas Que no te vayas, que no te vayas Y que llegas dando un beso Como en un arco que ahora estás mandando Y el mundo se pula el peso Y se quedó, siento tu bandera Es que el niño te crecerá En este nuevo momento Que no piensas que me vayas Y me puse a salir en tu palma Que no te vayas, que no te vayas Y que no te vayas, que no te vayas Y que no te vayas, que no te vayas Que no te vayas, que no te vayas Y me puse a salir en tu palma Y me puse a salir en tu palma Y me puse a salir en tu palma Y me puse de la hamble Y me puse por Sendita Con cada uno, que no te vayas ¡Gravota la agua! No vuelves ya, no te vayas, si no te conocen bien No vuelves ya, no te vayas, no sé qué me lloré No vuelves ya, no te vayas, si no te conocen bien Yo no me rigo porque dices que no eres el día No vuelves ya, no te vayas, si no te conocen bien No vuelves ya, no te vayas, no sé qué me lloré No vuelves ya, no te vayas, si no te conocen bien No vuelves ya, no te vayas, si no te conocen bien No vuelves ya, no te vayas, si no te conocen bien Tú sabes que es verdad, así que no te voy a hacer Que no te quise, que no te quise Porque te llamo a este hermano Si no te conoces Para que no te vayas 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 y 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 se siente el ruso por los bailadores y muchachos. ¡Eh! ¡Vaya! ¡Move!